La gastronomía estadounidense es rica, variada y llena de influencias que la hacen tentadora. Hoy tomamos como ejemplo de esa diversidad algunos platos que son poco conocidos, pues su comida rápida se ha extendido por el mundo entero. Estas recetas llevan más tiempo, ingredientes y algunas de ellas requieren varias horas de cocción. En este primer reportaje veremos cómo se prepara el famoso yambalaya, el tradicional pan de maíz y el irresistible sánduche de cerdo. No se pierdan estas delicias de Estados Unidos. Muchos podrían pensar que la comida estadounidense son solo hamburguesas y hot dogs, pero no es así. Estados Unidos tiene una larga historia de migración y esa es la base de su riqueza cultural y gastronómica. Yo creo que te puedes estar en, por ejemplo, en Florida y comerte un excelente taco por la afluencia que hay, también por la migración que hay. Te puedes comer una excelente ropa vieja, comida cubana, te puedes comer un excelente steak, sí, con una buena barbecue. Si es que vas un poquito más al norte, hay un montón de decidencia en el centro, estoy hablando norte, centro, francesa. Ahí están los yambalayas, ahí está Missouri, ahí está Mississippi, todo eso que tiene un montón de afluencia. Después si te vas un poquito más al noreste, en la parte de Nueva York, en la parte de Boston, hay un montón de influencia también europea. Vamos a hacer el pulled pork, sí, que es un sánduche de cerdo. Normalmente se utiliza el hombro del cerdo, estuvo en el horno bien baja temperatura por más o menos unas 10 horas. La ahumamos con madera de macadamia, es una madera súper suave, súper dulzona, que le va a ir bien, súper bien con el barbecue que es la salsa barbecue, es un poco dulce. Entonces ahorita lo que voy a hacer es le voy a quitar este exceso de grasa que no me va a servir para hacer el sándwich en sí. Esta grasa la puedes derretir, te funciona súper bien para alguna otra cocción, en Estados Unidos la guardan, hacen por ejemplo puré de papas y todo eso. Ustedes pueden ver, está súper suave, esa es la idea del pulled pork, que esté así súper suavecito, poder coger y con los dedos poder sacarle así y deslicharle, ¿sí? Ahora vamos a hacer el cold law, el cold law es súper fácil, ¿sí? Es una ensalada fría, entonces simplemente vamos a empezar así. Le vamos a poner agua y la vamos a quitar el agua, eso lo haces tres veces para asegurarte que quites absolutamente toda la tierra. Lo que hacemos es pesamos el total de col picada que tenemos y ponemos más o menos del 2% de sal y esto lo dejas por 24 horas. Después de 24 horas se hace así, sí tú puedes ver ya la textura es completamente diferente, también te bota bastante líquido, esa es la idea de la desnaturalización de la col. Una vez que llegas a este punto lo que haces es tratar de sacarle todo el líquido posible y vamos a ponerle en un agua con hielo. Esto va a ser dos cosas, la una le va a quitar todo el exceso de sal que teníamos para la desnaturalización y le va a ser un poquito crunchy, le va a ser un poquito dura y ahí le dejas por unos 10-20 minutos, mientras tanto yo voy a seguir haciendo el resto de producción de la cold law. Aquí tengo un rallador, tengo varias opciones para mi rallador, lo que voy a hacer es escoger el más grueso y le voy a rallar. Voy a usar toda mi zanahoria y tratar de que salgan largos. Ahora vamos a hacer la mayonesa, una mayonesa súper fácil, súper casera. Vamos a poner un huevo, vamos a poner sal, vamos a poner pimienta. Siempre las mayonesas tienen que tener un agente emulsionador, el agente emulsionador en este caso va a ser un poquito de jugo de limón. Entonces poco a poco vamos poniendo el aceite y la mayonesa se te va a ir emulsionando poco a poco. Cuando llegues a este punto que ya puedes moldearle a la mayonesa, ya está listo. Voy a tratar de sacar todo el líquido posible, eso es bien importante porque si es que no le quitan el líquido, el rato que le mezcles con la mayonesa te va a quedar una sopa. Cuando ya veo que no cae casi nada al bowl, ahora sí voy a coger y voy a mezclar con mi zanahoria rallada. Yo aconsejo ponerle la mayonesa poco a poco para asegurarte que no se te vaya mucho. Poquito de limón solamente para darle ese toque de acidez. Este es mi salsa barbecue, puse bien poca salsa barbecue, la idea es bañarle, no que esté nadando. Vamos a mezclarle bien. ¡Gracias! ¡Gracias! La influencia de la comida mexicana en el estado de Texas es innegable. Hoy a esta mezcla de ingredientes y sazón se la conoce como Tex-Mex. Voy a refreír la carne con un poco de aceite. Siempre la olla o donde ustedes vayan a hacer la preparación tiene que estar caliente. Voy a utilizar sal para condimentar la carne y pimienta. Voy a colocar cebola. Acá tengo pimiento rojo y pimiento verde. Y comenzamos a refreír. La carne yo no quiero que se coza mucho. En realidad lo que necesito es que esté un poco suelta para que cuando entre los líquidos no me quede hecho pelotas. Estos tomates simplemente los he cocido y los de licuado. Y pongo, yo creo que este es el ingrediente principal del chile con carne o uno de los ingredientes principales, aparte de la carne, que es el fréjol. Yo este fréjol le he cocido, le he puesto un poco de salsa de tomate. Esto de la salsa de tomate y la pasta de tomate dentro del chile con carne es una herencia que es súper irlandesa, inglesa. La preparación se podría decir del fréjol es muy parecida a la preparación del fréjol que tienes en un desayuno típico inglés. Pero en Estados Unidos la diferencia es que conlleva azúcar. Ahora viene lo más importante. Yo aquí tengo los chiles, es el alma del picante que tienes dentro de la preparación. Chile ancho, chile guajillo y chile de árbol. El picante va saliendo a manera de que va cociendo. Entonces mientras más se coce, más picante se vuelve. Entonces voy a ponerle un poquito de perejil y también le voy a aromatizar con una ramita acá que tengo de cilantro. Entonces esto ya mismo está, ya está cogiendo el picante de los chiles que se están cociendo en la preparación. Se lo como de diferentes formas dependiendo del lugar donde nosotros estemos. Muchos expertos consideran que el foco gastronómico más importante de los Estados Unidos está en el sur. El estado de Luisiana, por ejemplo, ha recogido a lo largo de los siglos una gran cantidad de recetas de todo el mundo. Y hoy es la casa de dos estilos insignes, la cocina criolla y la cocina cajún. Vamos a hacer otra de las preparaciones típicas del sur de Estados Unidos, que es el yambalaya. Voy a hacer un refrito. Esto es polio en cuadrito, ¿sí? Salchicha ahumada, camarones. Voy a ponerle el condimento. Esto es del alma del yambalaya y es del alma de muchas preparaciones de la cocina del sur de Estados Unidos. Esto es un condimento cajún. Tiene algunas cosas, tiene cebolla en polvo, ajo en polvo, tiene chile. Aquí tengo un poquito de cebolla. Voy a poner la cebolla. Voy a poner el tomate, ¿no? Simplemente cocido durante bastante tiempo y licuado. Y una vez que yo tengo esta especie de sopa aquí, es cuando yo voy a mezclar el arroz, apio. Voy a echar un poco de perejil, son hojitas nada más. Yo podría decir que el yambalaya en realidad viene a ser como el chaulafán de los gringos. Esta mezcla de sabores es fiel reflejo de su origen. El yambalaya es básicamente como un guiso basado en arroz. Tiene muchísima influencia mediterránea, de África, francesa y española. Tiene salchicha ahumada, tiene pollo y tiene camarones. Entonces es un arroz como un guiso bien potente. El sur de Estados Unidos también es el guardián de una receta cuyas raíces se remontan a antes de la colonización del continente. Les doy una pista. Su alma está hecha de maíz, un producto emblemático del nuevo mundo. Vamos a hacer pan de maíz. Es un pan muy tradicional. Yo creo que es una de las cuestiones más auténticas y más vernáculas de la cocina estadounidense. Acá tengo huevos, voy a comenzar a separar las claras de las yemas. Ahorita voy a batir las yemas hasta tener un, no llegar a punto de nieve, pero sí tener bastante aire dentro de la textura de las claras. Lo que me ayuda a hacer esto es a tener más aire dentro de la harina. Le echa a esta mezcla que acabo de hacer. Lo que me faltaba, lo que le había sacado al principio, que son las yemas de los huevos. En este bowl de acá ya mezclé la harina de maíz, como pueden ver, con el azúcar. Y acá lo que tengo es una harina con polvo de hornear. Y vamos a mezclar los sólidos con los líquidos. Es así de simple. Y procedo a batir. Ahorita vamos a poner nuestra masa dentro del horno durante un tiempo de unos 30 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. El pan ha salido del horno y vamos a cortarlo en pedacitos para poder compartir. Yo creo que todas las personas como migrantes en este país tan grande que es los Estados Unidos, que de alguna manera tratan de traer su cultura, su origen, como una forma para sentir un confort que estás en casa. Entonces muchas de estas comidas en los Estados Unidos se conocen como comfort food o comidas del alma. Al volver, continúa el viaje por la comida de Estados Unidos, un sánduche de langosta, costillas al horno y una increíble sopa de almejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!